En el marco del Día Mundial contra la Homofobia y Transfobia, se dio a conocer que en Michoacán son las infancias trans las que más sufren de discriminación y bullying, sobre todo en las escuelas, donde ha tenido que intervenir el Consejo Estatal para prevenir y eliminar la discriminación y la violencia. A día de hoy nos unimos a sus celebraciones en cuanto a sus conferencias de los muertos por trans, la violencia que sufren los trans y en el Consejo tenemos registrado una menor de edad siendo violentada por expresarse como niña o niño trans y tenemos varios adultos. Varios de los adultos se acercan a nosotros, nos platican cuál es su situación, nos dicen por quién están siendo violentados, puede ser desde un presidente municipal, puede ser desde un antro o un bar que les niega el acceso o puede ser desde un trabajo. Esos son los casos que nosotros tenemos de denuncias trans. La CUEPRED en Michoacán atendió un caso en una secundaria de Morelia, donde un menor acompañado de tutores presentó la queja porque no se respetó su transición de mujer a hombre y se le hizo acto de discriminación y bullying. Por fortuna, las autoridades educativas acataron el llamado, pero los maestros han puesto resistencia. Tenemos un uso de la autoridad para que estos establecimientos, cuando son iniciativa privada, les permitan el acceso o recurrimos a las escuelas con los directivos para que les permitan el acceso a los niños, en este caso a la niña, que se siente identificado con un sexo distinto al que ella tiene en este momento. Sí es un tema muy delicado y más tratándose de menores de edad. Afortunadamente resolvimos este tema de una secundaria de una manera positiva. Las autoridades entendieron, aunque los maestros tienen cierta resistencia, a lo mejor por su edad, a lo mejor por la educación. Nosotros somos una generación muy distinta. En adultos hay tres quejas oficiales que se están atendiendo por discriminación. Sin embargo, de asesorías van muchísimos casos que por fortuna se ha alegrado conciliar en lo inmediato. Muchos de ellos tienen que ver con que se niega el acceso a algunos lugares solo por ser personas trans. Con imágenes e información de Margarita Reola, Noti13.